A Luis Javier le gustaba mucho la salsa, le gustaba cartas de sarta, pero le gustaba mucho un disco que yo tenía y que él una vez le gustó y se lo dijera a mi cuñada, te lo robó, dice yo lo tengo acá. Siempre de chiquita siempre andaba jugando aquí en los vecinos, de hecho con las muchachitas de enfrente jugaban, nunca se pelearon como hay niños, no, él siempre tuvo. Cuando éramos niños pues nos gustaba jugar, ahora sí que en aquel tiempo andamos jugando a las escondidas, las canicas, que se treparnos arriba de los árboles, andar haciendo mil cosas, me acuerdo. Mucha pobreza vivimos y mi hermano Javier pues era un niño que comía mucho, comía mucho, así que si te daba nada de comer y tú te tontabas ya te ganaba la comida y era de las personas que siempre fue de las que le gustaba comer mucho y ya te robaba tu platito de comida si tú te tontabas. Mi mamá pues como siempre fuimos humildes, me acuerdo que en aquellos tiempos de una ropa que mi mamá le dieron hace tiempo de que usaban los petróleos era un color naranja, de eso nos hizo a ella nosotros unas mochilas y todos íbamos con nuestras mochilitas de color naranja, sigue del mayor, siempre es el que estaba con nosotros, el que nos cuidaba y se iba a trabajar y ya pues él nos traía que cualquier chuchería. Traía, cargaba, él ocupaba una cajita de bolear y un día mi hermano pues él también quería hacer lo mismo que mi hermano el otro y se vino él solito lejos de donde estaba, era retirado, no sé cómo le hizo, qué hizo, no sé, pero él traía su cajita y no sé si por compasión, no sé, ya vimos que traía una bolsa llena de monedas que le habían regalado y él bien contento porque él sintió que él ya se había ido a ganar la vida. Javier creo que va a entrar a los 39 años me parece, sí porque nos llevamos como 2, 3 años, yo ya voy a cumplir 42, es el 83. Es el hijo más chiquito de los varones, era un hijo muy, muy este, como siquiera, muy serio, no era así, así como la foto, así era él, él llegaba, vino y me decía mamá, jefa, qué haces, nada, le digo, ya eso ponerte conmigo, con su hermana y así. Su vicio más grande de él era el fútbol, ese era su vicio más grande, fútbol, él todas las tardes iba a jugar fútbol con sus compañeros. Traía un equipo de fútbol, era el que se encargaba de todo, porque de ese chamaco le gustó el fútbol, él siempre tuvo sus sueños de algún día jugar más para, más arriba, pero pues no, no, no se pudo. Casi siempre él venía a visitarme, porque pues sabía que yo vivía sola y tenía a mis hijos y venía a platicar conmigo, veníamos a platicar pues de las cosas de nuestra familia, mis hermanos, mi mamá, mis hijos. Siempre le gustaba pararse en ese poste y ahí así sostenerse, y de ahí platicaba mucho conmigo y con mi hijo, el mayor. Con él es el que siempre le hablaba, le platicaba, como le daba consejos, que pues que le echara ganas el estudio, que se esforzara por estudiar, que no cometiera los errores que él cometió, que me ayudara en lo más que pudiera a mí, que pues era yo mamá soltera. Pero sí fue o es un buen hermano que cuando, yo creo que cuando necesitamos cada uno de nosotros, estuvo para nosotros, a pesar de que fue muy, muy, más chamaco, más joven que nosotros, pero siempre estuvo para apoyar en lo que se podía. Yo soy Reina Barrera García, busco a Luis Javier Hernández Barrera. Ya, va a ser 10 años de que yo no sé de él, y pues hay cosas que no, pues se da cuenta que nada más, se da cuenta como cuando uno bota una animalita y ya, ahí quedó. Pero para mí, ¿no? Para mí es un dolor. Para toda la vida, como les digo, ya lo que me han dejado muerte en vida, platico, pero llevo a nuestra casa y vuelvo a lo mismo, y eso todos los días lo mismo, que pienso, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hijo? Yo sí, yo sí a ver les digo a los compañeros, yo sí no, si el día que mi hijo llega a aparecer como sea, fuera la mujer más feliz, aunque no tuviera que comer, pero que viera a mi hijo. Mi hermano desapareció el 20 de noviembre del 2011. Cuando vinieron a decirme que él no había llegado, me fui con mi cuñada a recorrer a todas las estancias, CEMEFO, hospitales, la policía, la intermunicipal, todo, y nunca, no supimos nada de él, o sea, nada. Ya, pues mi cuñada, pues no, no quería poner la denuncia, y tuve, yo le dije a mi cuñada que sabía que poner denuncia, y pues se puso, pero pues al final del día no, es como no, como no hacer nada, porque yo siento que no hacen nada por buscar, por preguntarnos a nada. Yo a veces le digo a Dios, Señor, yo no sé dónde está mi hijo, pero a donde quiera que esté, a donde quiera que esté, él sabe que yo siempre lo busco, y le mando bendiciones, a donde esté él, le mando bendiciones. Más gusto me diera verlo, pero viendo a él yo sería la mujer más feliz, yo sería feliz con toda mi familia, pero así me falta alguien, aunque me dice a veces mi muchacha y dice, mamá dice, están sus hijos, pero en el lugar de mi hijo nadie lo va a ocupar más que él. A veces yo... Mi mamá a veces dice que piensa que uno no lo extraña, pero a veces si yo no hago por llorar o por... porque ella se dé cuenta que me duele, porque luego no quiero que ella también se ponga ahí cubano, pero no es porque me sea indiferente lo que pasó, sino porque yo no quiero que sufra más de lo que ella está sufriendo, porque yo sé que ella sufre mucho, que a veces le es difícil levantarse, y yo la verdad es que siento feo, porque ahora que hemos estado en el grupo, darse cuenta de todo lo que la gente hace, cómo los dejan, cómo los hacen feos, a mí me duele pensar que mi hermano pasó por eso, y pensar que todo lo que él sufrió, y yo digo, mi hermano no debió haber sufrido eso, porque él no se merecía pasar por lo que él pasó, y porque no era mal hermano, no era mal hijo, o sea, yo digo, no se merecía, ella sufrió de niño para volver, para sufrir lo que él sufrió, siento que no se merecía eso, y pedir a Dios que la persona que se lo haya llevado a las personas, que Diosito les toque el corazón, y nos digan anónimamente como sea, que hicieron con mi hermano, en donde está, como dicen todas las mamás, ya no están pidiendo justicia, ya no están pidiendo nada, solamente queremos tener paz por mi madre, porque es la que se está acabando, es la que se está muriendo poco a poco, y no quiero que sea de tantas madres que se van, sin haber encontrado a sus hijos, nosotros ya no esperamos justicia, no esperamos nada, solamente esperamos encontrarse, o saber qué pasó con él, es algo bien difícil, tener un ser querido desaparecido, o sea, es algo que no se le puede decir a nadie, a nadie, pasar por ese dolor, yo tengo miedo a veces, de que mi hijo salga y no regrese, por eso yo siempre cuando sale, siempre le digo, a donde va, ya llegaste, a donde estás, y a veces me dice que lo cuido mucho, tantito que él no me conteste el teléfono, yo siento que me pongo de nervios, porque me da miedo pensar que le pueda pasar lo que le pasó a mi hermano, y es un chamaco de su casa, porque la gente ahora dice que a las personas se las llevan, porque andaban en cosas malas, o sea, la gente no se pone a pensar que no es así, cuando vas, van a, a volantear las muchachas del colectivo, luego hasta les dicen de cosas, les dicen groserías, que porque andaban en cosas malas, que para qué los buscan, que ya están muertos, que esto, lo otro, y no se dan cuenta que con esas palabras lastiman, esto le puede pasar a cualquiera, aunque tú seas una persona de tu casa, de tu hogar, te puede pasar, en esto, no hay que si eres rico, eres pobre, eres esto, aquí vas parejo, porque aquí aprendimos a vivir con personas humildes, personas con mucho dinero, y también les pasó, y el dolor es el mismo, para nosotros ha sido bien difícil, la situación de mi hermano, a veces tenemos la ilusión de que un día regrese, no sé qué diga, no, pues este, pasó esto, pero a veces nos hacemos a la idea, que eso no va a pasar, que nosotros no vamos a recibir a mi hermano como quisiéramos, si no va a ser de otra forma, pero solamente queremos la tranquilidad y la paz, pues sí quisiera que las otras personas se pusieran más, quisieran, le echaran más ganas a hacer su trabajo, porque no nada más eso somos nosotros, hay familias que tienen muchos más años, y no se ha hecho nada, no investigan, por ejemplo, digo, mi hermano tenía amigos, yo nunca supe que el fiscal o algo fuera nada, decir, pues voy con fulano, a ver, tú sabes qué pasó, o algo, que tú nos puedas decir, no sé, que se hayan entrevistado con las últimas personas que vieron a mi hermano, o sea, yo se supone que son profesionales que estudiaron para eso, y pues no lo hacen, no lo hacen, son este, no sé si por cuestión de no querer hacerlo, o por lo que, o sea, porque a lo mejor lo saben y prefieren no hacer nada para, pues por como hay muchos ya aquí mucha corrupción, hay en donde quiera, hay mucha corrupción en las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.